Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la crítica de la esperada Wonder Woman Que en España se ha estrenado un poquito más tarde y se estrenó el día 23 Así que vamos a hacer esta crítica como siempre sin spoilers ¡Comenzamos! Música Los que me seguís desde hace tiempo, los que ya me conocéis Sabéis que el universo cinematográfico de DC no me está gustando No me gustó Man of Steel, no me gustó Batman vs Superman La versión de cines, la extendida todavía la tengo que ver Y no me gustó Escuadrón Suicida, la de cines, la extendida no tengo intención de verla Así que cuando fui a ver Wonder Woman iba con bastante recelo por ver que me podía encontrar ahí Y si el resultado iba a ser el mismo Hoy puedo decir por fin que estamos ante la mejor película del universo cinematográfico de DC Aunque para mí eso tampoco era muy difícil de conseguir Pero sin duda estamos ante una grandísima película En esta tenemos el origen de Wonder Woman desde que es pequeñita hasta que la tenemos en nuestros días La película sabe hilar muy bien, se convierte en precuela dentro del presente Eso ya lo descubriréis cuando veáis la película Pero la verdad es que está genial como cuentan y te introducen la historia del origen de Diane Como digo la vemos desde pequeñita, la vemos entrenarse como amazona Y descubrir poco a poco cuáles son sus poderes Y eso está muy bien contado A veces os puede recordar un poco a la película del Capitán América del Primer Vengador Pero también tiene diferencias que son bastante notables En este caso todo sucede durante la Primera Guerra Mundial Un marco que puede convertir a la película en el género bélico Esta película realmente podría formar parte de tres géneros El género de superhéroes, incluyendo la acción El género comedia y el género bélico Porque tiene mucha parte de ese estilo bélico Que a algunos les mola bastante y seguramente esto les molara Antes he dicho que se puede marcar en una película de comedia Y sí, así es DC siempre ha alargado de que tiene un universo serio, un universo oscuro Pero en esta película no es así En esta película tiene muchísimo humor De hecho hay escenas que duran entre 3 y 5 minutos Que son gags continuos Y no me refiero solo a la que se ha visto en el tráiler Con la secretaria del personaje de Chris Pine Sino que hay bastantes más escenas con ese marco cómico Y ojo, no digo que le quede mal Al contrario, le viene muy bien a esta película ese tono cómico Pero es cierto que ya no se puede decir que es un universo oscuro Obviamente si le pones el humor que tiene Wonder Woman a Batman No pegaría porque Batman de por sí es un personaje ya muy serio Pero en esta película funciona perfectamente Y creo que es otro de los aciertos que podremos encontrar en ella En cuanto a los personajes, obviamente la que más destaca es Gal Gadot Con su Diane, con su Wonder Woman Creo que es la actriz perfecta para interpretar este personaje Además tiene primeros planos de la cara en la que está guapísima Gal Gadot consigue darle una inocencia al personaje Que es la que además nos da más momentos cómicos Esa inocencia Pero a la vez es una persona muy guerrera Una persona muy valiente Y que durante toda la película a pesar de ir aprendiendo Y ir descubriendo sus poderes Jamás pierde sus ideales Ella tiene una forma de pensar que es siempre la de ayudar Y en toda la película es lo que lleva en la cabeza Ayudar, ayudar y ayudar Y eso está genial El personaje de Chris Pine es un personaje que no está mal A mí en algunos momentos tengo que decir que me ha cargado un poco Pero es cierto que tiene mucho feeling y tiene mucha complicidad con Gal Gadot Y con su personaje Y eso ayuda muchísimo en las escenas en las que tienen juntos Que están bastante bien Tenemos un trío de secundarios que se unen a la lucha con Wonder Woman Y el personaje de Chris Que están bastante bien Aunque destaco el actor que interpretó a Spad en Trainspotting Y Gwen Bremner que es un personaje bastante loco Y luego tenemos a la secretaria que la quiero destacar Porque es la que se lleva los puntos más cómicos cada vez que aparece Como digo hay más escenas cómicas Pero ella cada vez que aparece tiene algún punto cómico Después en cuanto a los villanos Creo que Marvel y DC tienen el mismo problema con los villanos Y es que siempre los hacen descafinados Tienen una idea muy buena Una propuesta muy buena Pero que a la hora de desarrollar se queda en nada Y en este caso ocurre lo mismo Tenemos varios villanos Pero el villano principal que es del que voy a hablar Y además no voy a contar mucho Porque quiero que lo descubráis vosotros viendo la película A mí no me ha pegado por el personaje que es Pero la verdad es que las escenas de acción que involucran a este villano Están muy muy bien Aunque de las escenas de acción hablaré un poquito más adelante En cuanto a los villanos pues son algo flojos Pero la verdad es que ese villano central que digo que no me cuadra del todo Casi que es el mejor de la película Así que bueno ya lo veréis Paso a hablar de doblaje Y es que el doblaje que tiene Diane en Batman vs Superman jamás me ha gustado En esta película se repite la misma actriz de doblaje para su personaje Y sin embargo si me ha convencido más Es cierto que me sigue chirriando un poco Pero si me ha convencido más que en la anterior película El resto del doblaje está bastante bien Salvo el del villano principal Que no me cuadra para nada en cierto punto de la película esa voz Pero en general el doblaje está bastante bien Y el de Diane principalmente Lo he visto bastante mejor que el que teníamos en Batman vs Superman Hay que destacar también el tema de las amazonas Esas mujeres tan guerreras Que es la parte inicial de la película Y que está muy bien también Y que nos pone un poco en situación de lo que es Diane O de lo que cree que es Diane Y de cómo ha ido creciendo en esa isla Y es muy importante ese punto para ir entendiendo después El resto de la película Y su inocencia en el mundo real por así decirlo Los efectos especiales están muy bien Es cierto que se abusa un poco del slow motion Ahí se nota la mano de Schneider Pero no molesta en este caso Las escenas de acción creo que están genialmente rodadas Por mí Patty Jenkins se podría encargar De todo el universo cinematográfico de DC Porque la verdad es que las escenas de acción Están genialmente rodadas Los efectos especiales incluidos en esas escenas Están muy bien realizados Salgo en algún caso puntual en los que se nota mucho Sobre todo en la parte final en la que creo que se abusa Del digital Pero ya digo No molesta No canta demasiado Y está bien integrado con la película Y creo que en este caso Los efectos especiales también son un acierto Por esos pequeños fallos Pero son bastante acertados Y la banda sonora De Rupert, Gregson, Williams La verdad es que tengo que decir que chapó En la crítica de Piratas del Caribe Dije que no me gusta cuando un tema principal De la película Se oye durante toda la película en bucle Que es más o menos lo que pasaba en Piratas del Caribe Aunque es cierto que tiene otros temas bastante buenos En esta película utilizar el tema principal de Wonder Woman En ocasiones puntuales Y solo cuando es necesario Y le viene de lujo Porque es justo en los momentos En los que ese tema debe estar El resto de temas que han compuesto para la película A mi me han parecido muy buenos Y sin duda ha sido un gran trabajo Así que la banda sonora chapó también Nada más para terminar Una película muy entretenida Muy divertida también Con mucha acción Una acción muy bien dirigida He salido encantado del cine Para los que os gusta el universo DC Obviamente esta película va a ser una maravilla Porque si habéis aguantado las otras Esta os tiene que molarse o sí Para los que os decepcionó Como a mi y las otras tres películas Y te daré una oportunidad a esta Porque de verdad que merece mucho la pena Y para los que odiéis todo el universo DC También tenéis que darle una oportunidad Es una película de superiores Pero a veces no lo parece Y de verdad que os puede gustar Siempre y cuando tengáis una mente abierta Y le deis oportunidad Ya es hora de dar la nota Para mi es una gran película Para presentar al personaje Creo que su origen es perfecto Nos cuentan absolutamente todo Cómo consigue su indumentaria Cómo entrena Cómo descubre que eres realmente Así que está perfectamente Los personajes secundarios están perfectos La acción es genial La banda sonora está muy bien El CGI está bien Aunque en algunos puntos canta Y el villano principal es un poco deshafinado Pero se le puede pasar Porque da unas escenas de acción brutales Así que mi nota para esta película Es un 8,5 Y hasta que llegamos hoy Esta es la crítica de Wonder Woman Como habéis podido ver A mi me ha gustado mucho Para mi es la mejor película Del universo cinematográfico de DC Y espero que continúen así las cosas Y no pegue bajón En la próxima que es La Liga de la Justicia Como siempre recuerdo Que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir Con la vuestra Y muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!